¡Ah! ¡Ese público calentito! ¡Sabor! ¡Cheta, cheta, cheta! ¡Cheta, cheta! Ahora vamos a perdernos un poquito. Vamos a perdernos por ahí. ¡Cheta, cheta! ¡Sí! Ya me perdí. Ya me dijo que era por aquí. No sé quién fue. Pero sé que si me entero voy a ir a por aquí. Voy a tirar pa'lante, no voy a mirar atrás Voy a gritar que la calle la voy a cruzar sin mirar Ya sé quién fue, el otro día lo vi en él lloré Voy a por él, pero sé que si lo hay luego no pararé Voy a tirar pa'lante, no voy a mirar atrás Voy a gritar que la calle la voy a cruzar sin mirar No sé por qué estoy oyendo aquí, no te lo sé Lo que quiero es salir No sé por qué estoy oyendo aquí No te lo sé, lo que quiero es salir No te lo sé, lo que quiero es salir No te lo sé, lo que quiero es salir No sé por qué estoy oyendo aquí, no te lo sé No sé por qué estoy oyendo aquí, no te lo sé Lo que quiero es salir No sé por qué estoy oyendo aquí, no te lo sé No sé por qué estoy oyendo aquí, no te lo sé Lo que quiero es salir Lo que quiero es salir De aquí Es apoyo Gracias a A gazpacho y mochilo Gracias a pichos Ahí en el rancho Ahí en el rancho grande Allá donde viví Cansado No sé la dirección de mi solución Camino entre sombras que me dan su calor Ya he escapado Ya quiero verte sonreír Contigo al lado Ya no temo Solo te quiero sentir Y no dejes que tus curvas Me arrastren con la luna Y vivir siempre tan oscuras Sin tu luz alrededor Y que me entierren borracho Con algo más que mis pedas Que mis malos pensamientos Se apagan por la mañana Déjame gritarle No llegue a ninguna parte Bien asiadas en tus besos Lo que viene no es tensarme Deja mis recuerdos Hay batallas en mi ser No hay batallas en mi seno Y no No hay batallas en mi ser 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 Jacobo, espero que te esté gustando Porque si no... Ahora vamos a hacer un poco El indio Hey ya, 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 hoo ¡Gracias! 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 Pasó el tiempo, pasaron los años, encontró un burro y pensó que era un caballo La suerte se la había mostrado, encontró a su medida un pueblo abandonado Y entró al salón, vi una foto y se enamoró Perdió su vida en la barra, esperando la llegada de su amada ¡Oh, Chincheterro! ¡Chincheterro! ¡Chincheterro! ¡Gracias! ¡Cheta, cheta, cheta! ¡Cheta, cheta! ¡Chincheta, cheta, chincheta! ¡Cheta, cheta, cheta, cheta! ¡Venga, queda tiempo, vamos, bueno! Tania, para ti, con sabor Por saber lo que no hice ayer El querer despertar me el pulso repentino Gustoso de saber lo que no hice ayer, todo es perder el hilo Solo el querer llegar donde nadie llegó, cayó en el olvido ¿Quién fue quien lo dejó? ¿Qué culpa soñador? Sin meta, sin sabor, ¿qué pasa hasta su huido? ¿Qué pasa hasta su huido? ¿Qué pasa hasta su huido? Me cansé de pensar, harto de negociar, las horas de la espera Que sea que será, me gusta el corcho y mal, si después de cargar ¿Dónde está? No encontré la tierra, pa' quemarlo si hubo, la vida del don seguro ¿Qué pasa hasta su huido? Oh, 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 oh ¿Qué pasa hasta su huido? ¿Dónde está? No encontré la fiebra, pa' quemarlo si hubo, la vida del don seguro ¿Qué pasa hasta su huido? ¿Qué pasa hasta su huido? Oh, 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 oh ¿Eh?